Bienvenidos a una cápsula más de Conecta Contigo. Soy Adit Saban, soy psicóloga, coach y terapeuta cognitivo-conductual. Hace unos días pasamos Yom Kippur, un día de mucha reflexión y mucho análisis. Hoy quiero hablar con ustedes sobre el perdón. ¿Por qué es tan importante perdonar a nivel psicológico? La realidad es que cuando nos lastiman, nos duele, nos enojamos, nos frustramos y también nos decepcionamos. A veces decidimos que no queremos perdonar a la persona y le dejamos de hablar. Y esto nos puede durar, estas emociones nos pueden durar durante meses o tal vez años. Las emociones no son buenas o malas, son sensaciones y pueden ser agradables o desagradables. Pero cuando nos lastiman y estamos enojados, definitivamente las sensaciones son desagradables. ¿Pero por qué es importante perdonar? ¿Acaso cuando perdono el otro puede seguir haciendo sus acciones? ¿O acaso cuando perdono le estoy dando permiso al otro de seguirme lastimando? ¿Evidentemente no? Claro está que no queremos que nadie nos lastime. Es más, nos duele cuando esa persona que queremos tanto nos falla. Nos duele mucho más cuando el que nos falla es una persona cercana a una persona lejana. Pero el perdón es para nosotros, para vivir en paz y en armonía, para que podamos liberarnos de todas estas sensaciones desagradables, para poder decir, ok, esta persona me lastimó, pero yo tengo derecho a seguir con mi vida. Yo tengo derecho a vivir una vida plena y con mucha tranquilidad. Me ha pasado que en el consultorio las personas me dicen, yo no le voy a perdonar a mi expareja. O yo no le voy a perdonar a mis papás cuando me hicieron esto y esto en mi niñez o en mi adolescencia. O yo no le voy a perdonar a mi jefe o a mi jefa porque tal vez me corrieron de una manera injusta. Y lo único que siempre les pregunto es, ¿y qué vas a hacer con estas emociones? Claro está que fue un momento muy difícil. En el momento que te hayan corrido de una manera injusta o en la manera que alguien no te pagó cuando te debía o en la manera que a lo mejor tus papás hicieron preferencia con tu hermana o tu hermana en vez de contigo. Pero, ¿qué vas a hacer con estas sensaciones? Al final, te las puedes quedar toda la vida y vivir una vida de enojo, de frustración, de rencor y tal vez de amargura. Créanme, la otra persona no tiene idea de lo que está sintiendo. O decir, ok, me dolió, pero perdono, lo dejo pasar. Voy a vivir una vida tranquila. Lo que hizo la persona se quedará en sus acciones, pero yo, yo voy a estar tranquilo. Voy a aprender de esta situación para ser una mejor persona. Y creo que si lo vinculamos un poquito con Yom Kippur, claro está. Es un momento de mucho análisis, de mucha introspección, de preguntarnos qué hicimos este año para que el próximo año seamos mejores personas. Y ese es el mensaje que les quiero dejar hoy. Este perdón es para nosotros, para ser mejores personas con las demás personas, pero por supuesto con nosotros mismos. Para que aprendamos a amarnos, a valorarnos, a no criticarnos, a no ser duros con nosotros mismos. Y si el día de mañana alguien nos lastima, simplemente ponerle un límite y decirle, me estás lastimando. Pero sí es importante que quitemos todas estas sensaciones desagradables y podamos vivir en armonía. Si tienes dudas, si tienes preguntas, escríbeme aquí. Aquí encontrarás mi correo y con mucho gusto te contestaré. Nos vemos en la próxima cápsula.